Cristo vuelve. Revela su verdad. Carta 2 completa en audio. Esta carta debe ser, meditada, ponderada, más que leída, o escuchada. Yo soy el Cristo. Mientras obro desde las más altas esferas de la conciencia creativa divina, mi influencia, envuelve tu mundo. Usando una metáfora, estoy tan distante en conciencia de tu mundo como tu soldista de la tierra. No obstante si me llamas con sinceridad, estaré tan cerca como sea necesario para ayudarte. Habrá muchos que no podrán recibir estas cartas. Tales personas no están aún preparadas para ellas. Habrá quienes intenten ahogar su existencia, puesto que sus enseñanzas serán una amenaza, para su sustento religión. No tendrán éxito. La oposición reforzará estas cartas. Habrá quienes reciban estas cartas con alegría, puesto que en sus almas habrán sabido que, más allá de las religiones del mundo se hallaba la verdad, la realidad de la existencia. Estas son las personas que prosperarán, y al fin y al cabo salvarán al mundo de la auto-aniquilación. Ahora seguiré mi autobiografía desde donde la dejé en mi última carta. Mi propósito al darte algunos detalles biográficos de mi entrada en la vida pública como maestro y sanador, ha sido atraer tu atención hacia mis actitudes y comportamiento de joven. Las circunstancias ante el logro de mi propia humanidad espiritualizada. Es importante que puedas visualizar cómo era Palestina cuando estuve en la tierra y ver, claramente los conflictos interiores que mis enseñanzas despertaron en la gente adoctrinada con las creencias judías y los ritos tradicionales. Estos conflictos fueron el núcleo que incapacitó a los evangelistas para hacer constar, con precisión, todo lo que intentaba enseñarles. En los evangelios hay frecuentes referencias a mis parábolas que describen el reino de los cielos, o el reino de Dios, cualquiera que fuese el término que usaron los evangelistas. Sin embargo, en ninguna parte se ha intentado ahondar en las palabras mismas, de explorar las frases hechas, o de sacar el significado espiritual del reino de Dios o del reino del cielo. Conforme vaya hablando de mis verdaderos sermones dados al pueblo, a la luz de mis experiencias en el desierto y de tu propio conocimiento de los hechos científicos, podrás entender, por fin, un poco de lo que intentaba enseñar en aquel entonces. Puesto que en gran medida no tuve éxito, es imperativo que se haga otro intento al comienzo de esta era, este milenio, pues es sobre mi más elevado conocimiento espiritualizado, privilegiado, e iluminado que se fundará y se desarrollará la próxima era. Fue, y es, esencial que un maestro como yo y como otros que ha habido, sumamente sensibles, y totalmente comprometidos mental y emocionalmente, ir a la búsqueda de la verdad de la existencia, venir a la tierra acuñar palabras para describir a la gente en la tierra, aprisionada en palabras, lo que puede hallar en la dimensión universal creativa en un, estado no definido. Si no fuera por tales maestros inspirados, la gente en la tierra hubiese, quedado ignorante de todo lo que se haya más allá de la tierra, listo para ser contactado, para, ser experimentado y absorbido personalmente para promocionar la futura evolución. No solo esto, se dice que la Biblia es el libro más ampliamente leído del mundo. En su forma, presente ha servido sus propósitos. El Nuevo Testamento, como está, con todo su bagaje de malas interpretaciones, es un obstáculo, para la evolución espiritual. Ya es hora de avanzar hacia una nueva esfera de percepción y, comprensión mística. Puesto que me es imposible descender de nuevo en un cuerpo humano para hablar al mundo, y, porque tengo otras dimensiones donde ministro, he entrenado a un alma sensible para recibir y, transcribir. Es lo mejor que puedo hacer para hablar contigo personalmente. Espero que puedas, recibir y aceptar esto. Todo lo que es erróneo se borra. De esto puedes estar seguro. Los incidentes y curaciones relatados en las siguientes páginas no tienen importancia. Ocurrieron, pero se cuentan solamente para permitirte comprender su significado espiritual. Quiero, mientras lees, que relaciones las condiciones de hace dos mil años con tu vida y tiempos, actuales. Quiero que consideres la persona de Jesús como un icono de lo que finalmente puede ser, logrado por todo ser humano que está dispuesto a convertirse en un miembro fundador del reino, del cielo o en la tierra. Aunque la gente de tu mundo actual es supuestamente sofisticada y egocéntrica en sus conocimientos y enseñanzas modernas, versados en modales contemporáneos, y tienen nuevas maneras de relacionarse el uno con el otro, básicamente, la gente de hace tantos años era igual que tú. Estaban y controlados motivados completamente por sus impulsos gemelos de adhesión, rechazo, deseos, repulsiones, igual que tú. Amaron, odiaron, criticaron, condenaron, calumniaron y chismorrearon, tuvieron ambiciones de subir a la cima de la sociedad, despreciaron a aquellos fracasados en la vida. En secreto eran promiscuos y se burlaban de aquellos que eran diferentes de cualquier modo a sí mismos. Para ayudarte a comprender y entrar plenamente en mi tiempo sobre la tierra, mi conciencia ha bajado a tu plano de existencia terrenal para experimentar de nuevo la persona de Jesús y las emociones y los sucesos en los cuales me vi envuelto. Cuando abandoné el desierto y puse pie en el camino que llevaba hacia mi pueblo de Nazaret, todavía me regocijaba del conocimiento tan gloriosamente revelado en el desierto. Fíjenis, pensamientos completamente en todo lo que había aprendido, y si mis pensamientos se extraviaban en mis formas negativas de pensar anteriores, rápidamente volvía al Padre para conseguir inspiración y determinación para superarlos. De este modo, volví, constantemente, hacia la luz de la conciencia y de la comprensión. Algunas personas me miraron con desconfianza, viendo mi alegría y también mi aspecto sucio y descuidado. ¿Estaba borracho? Se preguntaron. Otros me miraron aborreciéndome. En lugar de reaccionar con enfado como en el pasado, me acordaba que había sido bendecido con visiones y conocimiento que ellos no podían ni siquiera imaginar. Les bendije y pedí que su visión interior se abriera de manera similar y continué mi camino en paz hacia mi casa. Sin embargo, había aldeanos que vieron mi lamentable aspecto con compasión y se fueron de prisa a sus casas para tráeme pan e incluso vino para ayudarme a seguir mi camino. Siempre, había alguien que me ofrecía refugio por la noche. El Padre Vida de Veras alivió todas mis necesidades y me dio protección en el momento oportuno. En todo este tiempo, no dije ni una palabra acerca de mis semanas en el desierto. Sentía que, todavía no era el momento. Por fin, llegué a mi pueblo, Nazaret, y los aldeanos se mofaron, abiertamente, señalando mi aspecto mugriento y mi ropa hecha jirones. Sucio holgazán. Fueron algunas de las palabras más amables que me lanzaron. Llegué a la puerta de mi madre con un sentimiento de pavor, puesto que sabía que estaría más. Escandalizada que sus vecinos al verme delante de ella. Delgado, los huesos traspasando la piel. Los ojos hundidos y huecos en las mejillas, la cara quemada, negra, y los labios con ampollas por. El sol, la barba larga y desgreñada. La ropa. Se pondría furiosa al ver mi ropa, su color original, totalmente irreconocible por el polvo del desierto y la tela rota y rasgada. Subí los escalones y me preparé para aguantar la cólera de mi madre. Cuando llamé, vino a la puerta mi hermana. Me miró boquiabierta, asustada y con los ojos muy abiertos. Luego cerró la puerta de golpe en mi cara. La oí ir corriendo hacia la parte de atrás de la casa, gritando. Madre, ven de prisa, hay un hombre viejo y sucio en la puerta. Escuché a mi madre refunfuñando al venir a la puerta. La abrió de golpe, se quedó inmovilizada. Sonreí tan solo por un momento, me miró de arriba abajo horrorizada al darse cuenta que este, hombre de horrible aspecto era, de veras, su hijo rebelde, Jesús. Le ofrecí la mano, diciendo. Sé que te causó mucha pena pero puedes ayudarme. Enseguida, le cambió la expresión y empujándome hacia adentro, cerró bien la puerta. Deprisa, dijo a mi hermana asustada. Deja ese ruido y pon agua a hervir. Tu hermano está muerto de hambre. No importa en qué lío, se ha metido, nos pertenece. Hay que cuidarlo. Despacio me ayudó a quitarme la ropa y me inclinó sobre un gran recipiente de agua y me restregó hasta dejarme limpio. Me lavó y recortó el pelo y la barba, y suavemente cubrió las llagas, en el cuerpo y labios con un cuento. Ninguno de los dos rompimos el silencio. Saboreé el amor que me mostró e intenté mostrar mi gratitud con una actitud más suave, más sensible. Después de ponerme una túnica limpia, me hizo sentar a tomar unos alimentos frugales, leche, pan y miel. A disgusto, me dio vino para recobrar fuerzas, pero estaba claro que pensaba que era el vino la causa de mi terrible apuro. Luego me dirigió hacia una cama y me cubrió. Dormí durante varias horas y me despertí, renovado a una mañana clara de sol que se veía por la ventana. Deseaba hablar con mi madre, para contarle que yo era de verdad un mesías, pero no de la clase que imaginaban los judíos. Podía salvar a la gente de los malos resultados de sus pecados. Podía ayudarles a encontrar la salud, abundancia, la satisfacción de sus necesidades, porque, podía enseñarles exactamente cómo había sido creado el mundo. Conforme se lo iba explicando empezó a mostrarse ilusionada y encantada. Se puso de pie de un salto y quiso salir a toda prisa para contar a los vecinos que su hijo era realmente el Mesías. Deberían escuchar de qué manera hablaba, y había ayunado en el desierto. Pero impedí que lo hiciera. Le dije que todavía no le había contado lo que me había sido revelado. Una de las cosas más importantes que había aprendido era que los judíos ortodoxos, estaban completamente equivocados en su creencia en un Dios vengativo. No había tal cosa. Esto le asustó, le disgustó y exclamó. Entonces, ¿cómo gobernará el mundo Jehová para hacernos buenos y que escuchemos a los profetas, si él no nos castiga? Ya eres tan importante que puedes enseñarles a los sumos, sacerdotes como llevar sus propios asuntos transmitidos desde los tiempos de Moisés. Vas a, traer más vergüenza a esta casa. Se puso a llorar, diciendo enojada. No has cambiado en nada, solamente ha cambiado lo que dices. No me has traído más que, pena. ¿Cómo pude haberme creído que eras el Mesías? Solo llevarás a nuestro pueblo hacia, mayores tormentos que nunca con tus extrañas ideas. Mis hermanos oyeron sus lamentos y vinieron corriendo, querían echarme de la casa. Ofrecí, marcharme pacíficamente. Porque no quería más alborotos. Si mi madre reaccionó así, podía estar seguro de que todos los demás reaccionarían del mismo modo a lo que les quería contar. Comprendí que necesitaba tranquilidad, descanso absoluto y silencio para poner en orden mis pensamientos y experiencias. Tendría que rezar pidiendo orientación inspirada para saber cómo acercarme a los judíos con mi mensaje de buenas nuevas. Estaba seguro de que el padre, vida satisfaría mi necesidad y encontraría el alojamiento conveniente en alguna parte. Mi madre, aunque estaba furiosa con mis ideas, aparentemente engreídas estaba, sin embargo, atormentada por sus sentimientos de amor y compasión por mi estado de macrado. Rechazaba todo lo que aparentemente representaba, la rebeldía, el desprecio por la religión judaica, actitudes engreídas ante la autoridad, mi obstinación y arrogancia, pero todavía me amaba y estaba profundamente preocupada porque al final iba a acabar en conflictos tan grandes como jamás los hubiera imaginado. Ella reprendió a mis hermanos, diciéndoles que parasen sus discusiones ruidosas y volvió hacia mí. Puedes quedarte aquí hasta que estés mejor, dijo. Quizás mientras que estés aquí, te pueda convencer con sensatez. Te puedo decir ahora que si sales a las calles hablando como lo has hecho conmigo acabarás en peor estado que nunca. La gente buena te escupirá y te arrojará su basura podrida. Eres una desgracia para la familia. De modo que, a pesar de su enfado, me reí. Le di las gracias y le di un beso cariñoso. Contento. Me quedé con ella, sabiendo muy bien que bajo su enfado, estaba profundamente preocupada por mí. Me alimentó bien y me hizo buenas vestimentas nuevas. Agradecí todo lo que hacía para mejorar mi aspecto, porque sabía que para moverme libremente entre los ricos y los pobres, debería estar adecuadamente vestido con atuendo decente. A veces había escasez de comida en casa. Recurriendo al poder de mi padre la repuse sin decir nada. Tampoco ella dijo nada. Yo sabía que se preguntaba con tristeza si, añadido a mis demás malos hábitos, ahora era ladrón. Luego me sorprendió con un pan recién horneado en las manos y sabía que no había estado fuera para comprarlo y tampoco había sido usado el horno aquel día. No me dijo nada pero me echó una mirada reflexiva. Veía cambiar su actitud en ese momento. Ya, no estaba segura de su terreno. Empezaba a cuestionar sus propias actitudes hacia mí y también, la verdad de lo que yo afirmaba. ¿Qué le ocurrió realmente ahí en el desierto? ¿Cómo podría ser un pan sin fuego, harina y, levadura? ¿Qué significa? ¿Es el Mesías? Luego mi hermano se cortó la mano. Tenía mucho dolor cuando se infectó. Me dejó imponer las manos sobre la herida y rezar tranquilamente. Veía que sentía que el poder fluía dentro de su mano porque me miró extrañado. Se ha ido el dolor, dijo brevemente. Estaba malhumorado al irse, y yo sabía que aunque se sentía aliviado del dolor, no le gustó que pudiera ayudarle. Sentí sus celos. Mi hermana se escaldó la mano y otro hermano se quejó frecuentemente de fuertes dolores de cabeza. Fui capaz de curar a los dos. Mis hermanos empezaron a bromear acerca de mis poderes mágicos se preguntaron qué mal. Les podría ser si me hicieran enfadar. La tensión en casa se hizo más profunda para mi madre, que anhelaba paz en el hogar. Pero vio cambios en mi comportamiento y estuvo más reconfortada. Yo era más tranquilo. Visiblemente controlé posibles arrebatos, puse riendas a mis energías, contuve la impaciencia, ya, no discutía. Me volví más atento con ella, escuché sus quejas de mujer, le ayudé en casa, arreglando los muebles rotos. Anduve por las colinas hasta granjas lejanas en busca de fruta y vegetales que necesitaba. Llegué a quererla con ternura y con compasión como una madre debe ser amada. Un día se atrevió a preguntarme. ¿Todavía crees que Jehová es un mito? Job dijo que si Jehová retirara su aliento, toda carne vendría abajo. Ese es el Jehová en quien, creo y a quien vi. Nadie ha visto a Jehová, dijo con firmeza. Yo vi a aquel que hizo que todas las cosas tuviesen el ser, respondí con calma. Lo llamo, el, padre porque es el amor perfecto, un amor más perfecto que el de una madre, agregué, sonriéndole. Ello obra dentro, a través de y para toda su creación. Es el padre en mí quien te ha traído, las cosas que necesitabas en casa y quien sanó a mis hermanos y hermanas tan rápidamente. Veía que empezaba a comprender un poco lo que decía. ¿Qué hay del pecado? Preguntó. No hay pecado como nosotros lo entendemos. Nacemos para comportarnos como lo hacemos. Tenemos que buscar una manera de superar nuestros pensamientos y sentimientos humanos porque nos separan de la protección del padre y nos traen nuestras enfermedades y la miseria. Cuando hayamos aprendido cómo superar el yo, entraremos en el reino del cielo. Mi madre se volvió silenciosamente, claramente reflexionando sobre lo que le había dicho pero ya, no estaba enfadada. Yo sabía que estaba meditando sobre mis afirmaciones y me di cuenta que estaba poniendo al revés su mundo seguro y bien conocido. Sin su creencia en un Jehová que amenazaba con extrema venganza si el hombre fuese indisciplinado, se sentiría perdida e insegura. Se preguntaría cómo el mundo se las arreglaría si se dejara solamente a los hombres que controlaran sus propias maldades y las de los demás. Incluso los reyes y los gobernantes eran malvados en sus acciones. Si Jehová no reinara y castigara a los pecadores, ¿dónde iríamos a parar? Mientras reponía fuerzas estudié las escrituras con diligencia para poder encontrarme con los friseos y escribas con confianza. También era absolutamente necesario que supiese lo que sé. Había escrito del Mesías porque estaba convencido que era yo de quien los profetas habían escrito. De veras podría rescatar, salvar, a la gente de la miseria, la enfermedad y la pobreza. Incluso conseguir que recobrasen la salud y la prosperidad, enseñándoles la verdad respecto al reino del cielo y la realidad del Padre. Cuando me sentí lo suficientemente preparado para salir a enseñar y sanar, para complacer a mi madre, acepté marcharme, un sábado, a la sinagoga de Nazaret y hablar con la congregación. Como era la costumbre, me puse en pie y me dieron para leer a Isaías. Escogí el texto que profetiza sobre la venida del Mesías que libertaría a los judíos de todo tipo de esclavitud. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, para dar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para proclamar la amnistía a los cautivos, y para recobrar la vista a los ciegos. Para dejar en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Luego me senté diciendo. Hoy, habéis visto esta profecía cumplida en mí. Esto produjo conmoción y los hombres me miraron atónitos, pero yo seguí hablando sabiendo. ¿Qué mi padre me diría qué decir? Vinieron las palabras sin vacilación. Hablé de mi experiencia en el desierto y narré mi visión del niño que crecía hasta ser hombre. Todo el tiempo, sin saberlo, envolviéndose en correas y cadenas mentales, y así se iba quedando. Ciego y encarcelándose en una oscuridad interior, apartándose de Dios. Expliqué que al hacer eso, se exponía a la opresión de conquistadores, a la esclavitud, a la pobreza y a la enfermedad. Puesto que Dios es luz, dije. Y la luz es la sustancia de todas las cosas visibles. Y la luz es el amor que hace todas las cosas para que las disfrute el hombre. Todas las bendiciones de abundancia y salud estaban disponibles gratuitamente para el que amara a Dios con la mente, el corazón y el alma y que viviera estrictamente según las leyes de Dios. Cuando terminé, hubo un gran silencio en la sinagoga. Sentía que la congregación había experimentado algo extraño y poderoso que les había elevado a un plano más alto de pensamiento y no quise que nada interrumpiera la tranquilidad trascendente de aquel momento. Luego empezaron a murmurar entre ellos. Se preguntaron quién era. Algunos estaban convencidos de que era Jesús, la persona cuya familia se conocía bien en la aldea, pero otros no. Lo podían aceptar, puesto que había hablado con autoridad. Desgraciadamente, sentí despertar mis antiguas reacciones hacia estos hombres religiosos. Sabía que me habían despreciado antes, de modo que esperaba su rechazo. Mis viejas actitudes de desafío volvieron y se pusieron furiosos conmigo. Por mis propias reacciones humanas, invití al desastre. Y casi lo conseguí. Los más jóvenes, alentados por los mayores, corrieron hacia mí y me arrastraron hasta lo alto de él. Acantilado para arrojarme a la muerte pero recé a mi padre para que me salvara. De repente, parecían tan alterados que apenas sabían qué hacían y se volvieron unos contra los otros, y pude escabullirme y escapar. Fue extraño. Parecía que no se daban cuenta de que me iba. Muy sacudido por la experiencia, logré enviar un mensaje a mi madre, diciéndole que me marchaba de Nazaret enseguida y bajaba a Cafarnaún, una ciudad señorial junto al mar de Galilea. Al principio, pensé unirme con antiguos conocidos pero, por intuición, sentía que esto no sería lo correcto. De modo que, en todo el camino y al entrar en la ciudad, pedí orientación y ayuda a mi padre para encontrar alojamiento. No tenía dinero y no pediría limosna. Al caminar por la calle, vino hacia mí una mujer de edad mediana, pesadamente calgada de cesto sobre los brazos. Su rostro estaba triste. Parecía que había estado llorando. Sin reflexionar, la paré y le pregunté dónde podría encontrar alojamiento. Brevemente respondió que, normalmente me ofrecería una cama pero que tenía en casa a su hijo muy enfermo. Añadió que, había ido a comprar provisiones para alimentar a los consoladores que ya se habían reunido, para llorar la muerte de su hijo cuando éste muriese. Mi corazón se sentía afligido por ella pero también se regocijaba. Enseguida había sido dirigido, hacia alguien a quien podría ayudar. Expresé mi pesar y me ofrecí a llevar sus cestas a casa. Me miró por un momento, preguntándose quién podría ser, pero aparentemente estaba satisfecha, por mi aspecto y conducta. De camino, expliqué que quizás podía ayudar a su hijo. ¿Es usted médico? Me preguntó. Contesté que no había recibido formación médica, pero que sin embargo podría ayudarle. Al llegar a su casa, grande y bien construida de piedra, que indicaba buena situación social y prosperidad, me llevó hasta su marido diciendo. Este hombre dice que puede ayudar a nuestro hijo. Malhumorado, inclinó la cabeza, sin decir nada. La mujer, Miriam, me apartó diciéndome que, estaba muy afligido y enfadado. El chico es nuestro único hijo entre muchas hijas, y culpa a Dios por darle al niño la enfermedad. Miriam se echó a llorar. Si habla así contra Dios, ¿qué más penas se nos cargarán? Me preguntó. Tranquila, dije, pronto verás bien a tu hijo de nuevo. Ella dudaba pero me dirigió hacia la habitación donde estaba acostado el chico. Hacía calor, el ambiente era sofocante y estaba lleno de tristes acompañantes charlando. Pedí a la madre que, desalojara la habitación, pero los visitantes se resistían. Querían ver lo que iba a suceder y, solamente se marcharon a disgusto cuando Miriam, llamó a su marido para que les hablase. Les, oía discutiendo con el padre en la habitación de al lado. ¿Qué pensaba que podría ser ese, hombre, si el médico no había sido capaz de ayudar al chico? El padre entró en la habitación para, verlo él mismo. Su hijo estaba más pálido que un muerto y tenía mucha fiebre. La madre explicó que no retenía la comida y que tenía suelto el vientre. Estaba así desde hacía varios días, había perdido mucho peso y el médico había dicho que nada más podía hacerse. Probablemente moriría. Puse las manos sobre la cabeza del niño y recé, sabiendo, y silenciosamente dando gracias. De todo corazón porque la vida del padre fluiría a través de mis manos y dentro de su cuerpo. De este modo el trabajo de curación se llevaría a cabo. Sentí calor extremo y un hormigueo en las manos, y el poder vertiéndose en su frágil cuerpo. Me sobrevino una oleada de gratitud. Qué grande, qué maravillosa era la vida del padre al soltarla para hacer su trabajo natural de curación. Su madre y su padre, angustiados, preguntándose qué ocurriría, se habían cogido de la mano y miraron con gran atención. Al ver como el color de su hijo gradualmente cambiaba del blanco a un rubor más sano, exclamaron atónitos deleitándose. Después de algún tiempo, el niño me miró, diciendo alegremente. Gracias, estoy bien ahora. Tengo hambre y quiero comer algo. Su madre se rió de contento abrazándole, pero también algo preocupada. No puedo darte comida, hijo mío. El médico se enfadaría. Le había avisado que no tomara nada excepto agua. Sonreí y dije. Está curado. Le puedes dar. Pan y vino, y lo aguantará. Su padre, Sedequía, se regocijaba de gratitud. Después de abrazar a su amado hijo, se volvió. Hacia mí y me dio la mano calurosamente. Dándome palmaditas en el hombro sin parar. Meneando la cabeza, era incapaz de hablar por las lágrimas que corrían por sus mejillas. Recobrando la compostura, pasó al salón y dijo a la gente. Mi hijo, casi muerto, ha recobrado la plenitud de vida. Un gran clamor de júbilo, regocijo, incredulidad, preguntas, risas y felicitaciones siguieron a sus palabras. La madre del niño se quedó parada, y la cara toda sonriente. Después de eso, no hubo necesidad de pedir alojamiento. Cuando Sedequía contó a los atónitos, acompañantes que el chico estaba curado, y el joven, mismo, apareciera sonriente en la puerta. Pidiendo comida de nuevo, todos los acompañantes me rodearon y me invitaron a sus casas. Sin embargo, preferí quedarme con el padre del niño, que decía que tenía muchas preguntas que, hacerme, esperaba que se las pudiera contestar. Después de colocar sobre la mesa la comida y el vino, todo el mundo fue invitado a comer hasta, saciarse, Sedequía se sentó y me hizo su primera pregunta. Dijo, has hecho algo que ningún sacerdote ni médico podría hacer. La curación proviene solamente, de Dios. Aunque seas forastero, percibo que debes venir de Dios. Sí, respondí. Y la gente murmuró asombrada. Esta enfermedad que ha tenido mi hijo era un castigo por algo que hice mal en el pasado. Y, ¿cómo podría cometer un pecado tan grave que Dios quisiese quitarme mi único hijo? Muchas de las personas asintieron con la cabeza al escuchar estas palabras. ¿Has hecho la pregunta que más quisiera contestar, Sedequía? Dios nos da la vida y el ser. No, nos la arrebataría como un hombre arrebatará algún tesoro a otro porque está enfadado con él. Así se comporta el hombre. No Dios. Y Dios no está sentado sobre un trono en alguna parte de él. Cielo como se sientan los reyes en sus tronos gobernando a la gente. Este es el proceder, humano, y una creencia humana, no la verdad. La manera de Dios está muy por encima de, cualquier cosa que la mente humana pudiera concebir o imaginar. Solamente yo he visto a, aquello que nos ha dado el ser y sé que ello no es la clase de Dios que nos enseñan los, rabinos. Vi que ello es el amor perfecto y por esta razón prefiero hablar del Padre puesto. ¿Qué he visto que obra dentro de cada ser vivo, manteniéndolo en un estado de buena salud, tal, como un padre humano trabaja para mantener a sus hijos bien alimentados, vestidos, y protegidos, dentro del calor de un hogar? Lo he visto dentro de todas las cosas del mundo. ¿Cómo puede ser? Preguntó un hombre dudando. No es posible que un ser individual de, ninguna clase esté en todas partes al mismo tiempo. Pero el aire está en todas partes aunque no se ve. Sin embargo, sabemos, sin ninguna duda, que es real y muy importante para nuestra existencia. Si no hubiera aire y no pudiéramos, respirarlo, nos moriríamos. El movimiento del aire, que llamamos viento, no se ve pero lo vemos. Agitar las hojas y mover las nubes por el cielo. Por tanto, sabemos que el aire está alrededor y, encima de nosotros y que es fuerte. Y ahora te pregunto. ¿Cuál es la parte más real y más valiosa del hombre, su cuerpo o su mente? Algunos respondían que era su cuerpo, de lo contrario no tendría lugar en la tierra, no podría trabajar, no podría verse, no sería conocido. Otros decían que pensaban que su mente era más importante que su cuerpo. Y yo contestí. Su mente es la parte más importante de él puesto que sin la mente, no se podría impulsar el cuerpo. No se podría beber, dormir, mover, planificar ni vivir. Sin embargo, la mente no se ve. Simplemente sabemos que tenemos una mente a causa de los pensamientos que produce, y, porque los pensamientos modulan algún tipo de actividad en nuestras vidas. Creemos que la mente funciona a través del cerebro. Sí, es así. Puesto que cómo podría el cerebro, nacido de la carne, producir pensamientos, sentimientos, ideas o planes? Ya deberíais tener claro que es así. Que el Padre está presente en todas las cosas. Ello es la mente que dirige tras la mente humana, obrando sus grandes hazañas dentro de todo ser viviente. Sabemos que es así, porque, vemos las maravillas de su obra. Vemos el crecimiento de nuestros hijos. Vemos el alimento que, comen convertido milagrosamente en otra sustancia que nutre y hace que crezcan. Como sucede, no sabemos, ni siquiera lo podemos imaginar. Si lo supiéramos, seguiríamos sin saber que puso, en marcha tal proceso de vida tan importante dentro de los cuerpos vivos de cada especie. Mira, que maravillosamente son diseñados y creados los cuerpos de cada especie, expresamente para, transformar la clase de alimentos que comen en nutrición que hace que crezcan el hueso, la sangre y la carne. Ya que tú nos demuestras estas cosas, vemos que son verdaderamente maravillosas, exclamó. Un joven. Lo son. Lo son. Vemos a los jóvenes cuerpos pasando por sus varias etapas de desarrollo, y... Vemos a sus mentes al compás del desarrollo físico hasta que los mozos y las jóvenes empiezan, anhelar encontrar pareja y a convertirse en padres ellos mismos. Luego se cumple la gran obra, de concepción y el crecimiento de la semilla dentro de la matriz continúa, hasta que el niño llega a... Su pleno desarrollo. Pensad. ¿Quién determina todo este constante crecimiento tan metódico dentro de la mujer? ¿De dónde vienen los planes que gobiernan el correcto desarrollo de la cabeza, el cuerpo y los... Miembros, los cuales no varían de una mujer a otra, y de una especie a otra? ¿Quién decide el... Momento exacto del comienzo del nacimiento, los medios físicos por los cuales el niño sale de la... Matriz, la provisión de la leche para el niño? Pensad. ¿Es la madre? No, no es la madre. Ella no es más que testigo de todo lo que ocurre. Dentro de ella desde el momento en que su marido haya estado con ella y haya sembrado su... Semilla para unirla con la suya. Dios hace todas estas cosas desde lejos. Sus pensamientos... Alcanzan a cada hombre y mujer, para decidir cuándo estas cosas deben ocurrir. No, es el poder... Creativo de la mente, la vida inteligentemente amorosa que está dentro de toda cosa viva la... Que realiza todo este trabajo. Vemos el amor de los padres hacia su descendencia, sea ave... Animal o hombre. ¿De dónde viene ese amor? Proviene del poder de la mente creativa, el... Amor perfecto, del padre que está dentro de nosotros. Es porque el padre hace el trabajo. En las plantas, los árboles, las aves, los animales y en el hombre en sí, que hoy estamos aquí. Vivos, respirando, comiendo, durmiendo, teniendo hijos, envejeciendo, y luego muriendo para... Pasar a otro lugar más feliz. Todo esto es el trabajo del padre que está activo dentro de... Nosotros. ¿Cómo se puede negar la verdad de todo lo que os he dicho esta noche? Hoy, habéis... Visto a un joven moribundo vuelto a la plenitud de la vida en poco tiempo... ¿Fui yo quien le curó? Nada de eso. Por mí mismo no puedo hacer nada. Fue la vida, que es el padre activo dentro de... Todas las cosas, que vino con toda su fuerza para reparar un cuerpo enfermo y traerlo de regreso... A la plena salud, porque yo creí que ella lo haría y no dudé. Hubo suspiros de satisfacción en el salón. Nueva luz, nuevo interés, incluso se veía una nueva... Dulzura en sus caras. ¿Por qué, entonces, sufre el hombre tan lamentablemente? Preguntó Miriam. Porque cuando el hombre es concebido, cuando la vida toma forma dentro de la semilla, ella... Toma la humanidad la cual lo separa de cualquier otro individuo en el mundo, para hacerlo una... Figura aislada, no unido a ningún otro... Solitario, íntimo, su propia persona. Ello es sujeto a... Es... Controlado por dos fortísimos impulsos en su naturaleza terrenal. El de aferrarse a todas aquellas... Cosas que tanto desea y el de rechazar y apartar todo lo que no quiere. Estos dos impulsos... Básicos en el hombre están presentes en cada cosa que hace a través de su vida y son... Enteramente responsables por los apuros que se buscan. Aunque el padre está activo dentro... Del hombre, él no tiene nada de humanidad dentro de él. Por tanto, el padre no sostiene nada, no rechaza nada, no condena nada, ni siquiera ve... La maldad. Todo lo que hace el hombre que él llama pecado es tan solo de este mundo y... Se castiga solamente en este mundo, puesto que es una ley de la existencia... Terrenal, como sabéis, que todo lo que se siembra es lo que se cosecha. Dado que el... Hombre extrae su vida y su mente de la del padre, el hombre mismo es creador en... Pensamientos, palabras y acciones. Lo que piensa, dice, hace y cree, se le devuelve de la... Misma manera más adelante. No hay castigo del padre, cualesquiera que sean las... Penas que lleguen a la humanidad, proceden enteramente de su propia obra. La gente susurraba que esta era totalmente una nueva enseñanza y que tenía aún más sentido... Que todo lo que les habían enseñado antes. Varias voces me exhortaban a contarles más. Te digo, en mí has visto la vida activa como curación. Sígueme y oirás del camino que... Debes seguir para encontrar la felicidad. En mis palabras encontrarás la verdad de la... Existencia hasta ahora no revelada por ningún hombre. Se ha dicho del Mesías que contará los secretos que han estado ocultos desde el... Comienzo de la creación. Te digo, en verdad, que estos secretos los huirás de mí. Si... Escuchas atentamente, y captas su significado, y pones en práctica su verdad, y te aferrás... A sus leyes, serás hecho nuevo y entrarás en el reino del cielo. Después de hablar, la gente permaneció callada durante un momento y luego hubo un clamor de... Conversación emocionada, pero Sedequía se puso de pie y dijo que era hora de que la casa se... Calmara. Su hijo necesitaba dormir, y su mujer y sus hijas también estaban cansadas de tanto... Llorar. Se planeaba que a la mañana siguiente bajase al puerto y se me trajese a la gente enferma. Y... Así, podía lanzarme a la misión y todo se arreglaba rápidamente de la mejor manera posible. Parecía que si no curaba, no habría interés ni aprobación de todo lo que se les había contado. La... Curación demostró la verdad de lo que quise enseñar, y mis enseñanzas explicarían las razones... Por las que era capaz de traerles la curación del padre. Al despertar a la mañana siguiente, me... Sentía maravillosamente vivo con la expectación de las cosas maravillosas por venir. Después de desayunar, salí con Sedequía hacia el puerto, con el corazón radiante por el amor... Hacia todos los que pasaban. Les saludé cálidamente, diciéndoles que tenía buenas noticias para... Aquellos que quisieran escuchar. Al llegar al muelle, encontré a hombres, mujeres y niños sentados en el suelo, esperando mi... Llegada. Algunos extendieron las manos implorando. Parecían muy enfermos, algunos lisiados, y... Muchos otros cubiertos de llagas. Su estado lastimoso me dañaba el corazón, pero ahora también podía regocijarme porque sabía... Que no era la voluntad del padre que estuviese así. Todo lo contrario. El padre era él mismo. Toda curación, toda salud, todo bienestar. Esto lo había comprobado la noche anterior y en mi... Casa. Estaba exultante porque podría demostrar esta maravillosa verdad a las multitudes que me... Rodeaban. Uno cara vieja y triste me llamó la atención. Era arrugada, flaca y torcida. Fui hacia ella y... Arrodillado a su lado, coloqué mis manos sobre su cabeza y enseguida el flujo del poder del... Padre a través de mis manos vibró por su cabeza hasta que sacudió todo el cuerpo con la... Fuerza de la vida dando energía a sus miembros. La gente viendo esto se quedó atónita, y algunos se preguntaron qué podría estar haciéndole. Pero otros callaron sus objeciones. Gradualmente sus miembros empezaron a desdoblarse, a... Alargarse y a ponerse derechos. Su rostro se transformó con la alegría de volver a sentir su fuerza. Le ayudé a incorporarse, luego se puso de pie ella sola con orgullo. Estaba tan abrumada por la... Alegría que se puso a llorar y luego riéndose se puso a bailar, llamando a la gente. Alabada a Dios. Dijo, alabada a Dios. Y otros que estaban allí repetían la frase. Todos... Estaban profundamente conmovidos por lo que habían visto. La aglomeración de gente apretujándose contra mi persona era tal que Sedequía se ofreció a... Controlarla. De modo ordenado, y ayudado por otros de los espectadores impacientes, dirigió... Ordenadamente a los enfermos hacia mí, para que les pudiera atender según sus necesidades... Más profundas. Por fin, sintiéndome cansado, mi anfitrión me invitó a su casa para cenar. Despidió a aquellos a... Quienes no había podido curar por falta de tiempo. Les aseguró que volvería al día siguiente. Fue... Una noche festiva, tanto de que hablar, tanto que celebrar, tanto que enseñar, tanto que... Aprender, y en todo aquello, ciertamente la gente reconocía la buena nueva. Sabía que había... Sido aceptado por muchos por decir la verdad de lo que había visto en el desierto. Y así siguió durante muchos días. La gente venía a verme de todas partes. Sedequía y otros. Amigos suyos me ayudaron a controlar a la multitud para que yo pudiera curar y enseñar. La... Gente escuchaba encantada. Hablaron entre ellos mismos acerca del padre y estaban deseosos... De aprender más acerca de las ataduras y las cadenas que ataban a la gente a su miseria. La aglomeración se hizo tan grande, que pronto me di cuenta de que tendría que buscar a mis... Propios ayudantes en los cuales pudiera confiar para ayudarme. Era hora de que Sedequía... Volviera a llevar su empresa de cuero la cual había dejado desatendida. Fui a las colinas para rezar acerca de cómo elegir a mis discípulos cuando me vino la... Convicción de que sería guiado para hacer la elección, volví a Cafarnaún. Sentía un fuerte impulso... Por bajar al puerto para hablar con unos hombres a quienes había visto escuchando muy atentos... A mis enseñanzas. Si dejasen sus redes para unirse a mí, quedaba por ver. Pero cuando les llamé, Simón, Andrés, Santiago y Juan vinieron enseguida, contentos de ayudarme en mi obra de curación y enseñanza. Otros también se unieron a mí al empezar el trabajo entre la gente. Dejé a mi anfitrión, la casa de Sedequía, asegurándome calurosamente que yo podía volver en... Cualquier momento. Y así fue como comencé mi misión como maestro y sanador yendo sin rumbo donde quiera que... Hubiera necesidad a través de las ciudades y las aldeas. Antes de partir reuní a los jóvenes que... Se habían comprometido y estaban deseosos de ayudarme. Escucharían mis enseñanzas y... Quedarían perplejos ante lo mucho que les quería decir. Era imprescindible que primero les... Explicara el fondo de todo lo que... Me había sido revelado en el desierto. Les conté que a pesar de mi modo de vida anterior imprevisible, siempre había sentido una... Profunda compasión hacia la gente. Fue mi compasión lo que me hizo dar la espalda al Dios... Presentado por los rabinos. Cuando hablé de mi total rechazo de un Jehová castigador, vi la duda... Y el sobresalto en sus caras. En detalle les expliqué que me preguntaba cómo era posible hablar de un Dios bueno, habiendo... Tanto sufrimiento sobrellevado por niños inocentes. Mientras hablaba vi cómo gradualmente sus... Caras se relajaban. Continuaba poniendo en palabras mis dudas y enojo de antes, hasta ver... Cambiar sus expresiones por las de aprobación y luego un total acuerdo. Descubrí que les había... Expresado sus propias dudas y preguntas, las cuales... Nunca antes habían tenido el valor de... Admitir. Hablando juntos, sentí el alivio de que ya no estaban solos en su resistencia secreta ante las... Enseñanzas de los rabinos. Les dije que llegó el momento cuando empecé a darme cuenta con mayor claridad que estaba... Malgastando mi vida. Quise cambiar y sentí con fuerza que debía ir a Juan el Bautista como punto... De partida, para comenzar una nueva forma de vida. Les describí lo que ocurrió durante mi bautizo y en las seis semanas en el desierto. Les expliqué... Que todos mis pensamientos, creencias, actitudes, arrogancia y rebeldía previa fueron... Paulatinamente limpiados de mi conciencia mientras pasaba por las profundas revelaciones y las... Visiones que me mostraron la realidad que ahora llamaba el Padre. Expliqué la naturaleza... Del Padre y que esta naturaleza divina también estaba compuesta por la voluntad divina. Les... Dije que era el hombre en sí quien por su... Pensar erróneo y su comportamiento equivocado se... Apartaba del Padre en su interior, y que era únicamente el hombre, primero al arrepentirse y... Luego mediante la purificación mental emocional, quien podría volver a encontrar su propio camino. De vuelta y el contacto pleno con el Padre cuando esto se cumpliera, la naturaleza... Plena del Padre sería liberada en la mente, corazón, cuerpo, alma, en el entorno y en las... Experiencias de la persona. Al suceder esto, tal persona entraría en el reino del cielo. Donde reina el Padre y también el reino del cielo, se establecería dentro de la conciencia... De la persona. Entonces habría alcanzado el propósito que hay detrás de su existencia. Mientras hablaba con mis discípulos, vi sus reacciones reflejadas en sus caras. Toda duda había... Desaparecido, ahora había luz de cierta comprensión y alegría. Estos jóvenes se convertían en... Entusiasmados creyentes exclamando. Estas sí son buenas nuevas. Sin embargo, después de la primera aceptación de todo lo que había dicho, había veces que se... Preguntaban si todo lo que había dicho era verdad. Esto lo comprendí. Estar dispuesto a... Deshacerse de la imagen de Jehová tan profundamente grabada en sus mentes requería mucha... Valentía. Hubo veces que hablaron entre sí y se preguntaron quién era este hombre que pretendía... Maravillas. ¿Y si me seguían y resultara que realmente era un mensajero de Satanás? Entonces, ¿qué? Serían severamente castigados por Jehová. Tenían mucho que perder, su posición social como jóvenes, hombres sobrios y trabajadores, su... Reputación como comerciantes y artesanos, la pérdida de ingresos, y el obstáculo más grande de... Todos, el probable enojo y rechazo de sus familias. ¿Qué recibirían de recompensa? Les dije que no les podía prometer ninguna recompensa terrenal por su ayuda en propagar el... Evangelio de la Buena Nueva no tenía ninguna duda que dondequiera que fuéramos nos darían... Alimento y refugio y que la gente nos acogería bien. Tan solo podía prometerles la verdad de que... El Padre conocía sus necesidades, que les serían satisfechas, y que les mantendría sanos. También les podría prometer que al ir al Padre y al confiar en el Padre en cada paso del... Camino, estarían felices como nunca lo habían sido antes. Experimentarían el reino del... Cielo ellos mismos según el punto en que echasen a un lado las exigencias del yo y... Sirvieran a los demás. Serían testigos de las curaciones, y éstas les aumentarían la fe y les... Darían la valentía para sobrellevar las incomodidades del viaje. Y así empezamos nuestra misión de propagar la Buena Nueva del Evangelio del... Reino. Envíe a estos hombres jóvenes delante de mí a la ciudad que habríamos de visitar. Al entrar, se le... Decía a la gente que se juntase para escuchar la Buena Nueva del Reino del Cielo. La gente se... Quedaba sorprendida y querían saber más, pero los discípulos les instaban a que trajesen a los... Amigos y vecinos y que se enteraran al llegar Jesús, y que habría curaciones para su gente... Enferma. Ilusionados, muchos corrían para ayudar a difundir la Buena Noticia y pronto estaban... Juntos formando una gran multitud. Yo, que me había revelado con tal pasión contra las homilías religiosas con caras largas... Amenazando violencia, castigos y condenación para los pecadores, ahora caminaba con... Alegría para encontrarme con estas multitudes. Tenía mi Buena Nueva para compartir con ellas para animarles el día, y sanación de los... Malestares y aflicciones, para llenar de alegría sus vidas. Donde antes me movía entre la gente de manera egoísta y con las manos vacías, aceptando su... Buena voluntad y a veces sus limosnas con poca gratitud, venía ahora con una abundancia de... Posibilidades vivificantes para todos aquellos dispuestos a escuchar mis palabras y a tomar pasos... Para mejorar su calidad de vida. Quiero que tú que estás leyendo estas páginas, comprendas plenamente mi posición en aquel... Momento, mi estado de conciencia después de mi iluminación en el desierto, y la persona que yo... Presentaba a mis paisanos como Jesús ha habido tantas conjeturas que estoy a punto de... Contarte la verdad. Nací temiendo, al madurar, un buen físico, con fuertes rasgos aquilinos, un intelecto extraordinario. Una afición por la mímica y la risa, pero, como tantos de vosotros hoy, no cuidaba mis talentos... Terrenales. Al entrar en el desierto, mi cara y mis modales podrían llamarse degradados de lo que... Deberían ser. Mientras que había empezado a examinar y a revelarme en contra de lo que me... Había convertido, mi intelecto también había padecido por el mal uso, constantemente ocupado en... Discusiones y discordia sobre la religión y entregándome al habla frívolo e irrespetuoso. La gente... Se reía conmigo. Caía bien a la gente con quien frecuentaba, pero por supuesto no me... Respetaban. Por eso fue el asombro de aquellos que me habían conocido, cuando les hablé en la... Sinagoga de Nazaret. Mientras mi madre me atendió para recobrar la salud, hice poderoso uso del... Conocimiento y la iluminación que me fue dado en el desierto. Esto me hizo volver a ser el hombre... Que debiera ser. Cuando empecé mi misión, era completamente consciente de que era el único con el supremo... Conocimiento de los secretos de la creación y de la existencia en sí. Por lo tanto podía decir con toda confianza. Nadie, excepto yo, ha visto al Padre. Sabía que todo en lo que creían los hombres de todo corazón era falso, no era la verdad. Sabía que yo había sido especialmente hecho y diseñado por el Padre para esta misión. Había... Sido bendecido abundantemente con la energía física, la vitalidad del habla y la habilidad de idear. Parábolas llenas de significado, para hacerme capaz de transmitir... Un mensaje con éxito y de tal modo que nunca fuera olvidado. Además de eso, comprendía a mis paisanos muy bien debido a la larga asociación con ellos y... Conocía sus esperanzas más abrigadas, sus temores más desesperados. Sabía lo que les hacía... Reír y lo que les llevaba a la mímica y a la mofa de los ricos y pomposos. Sabía también con qué... Profundidad tantos jóvenes y mayores sufrían con valentía y en silencio. Conocí y experimentí... Una profunda compasión por el pueblo que vivía atemorizado, o soportaba, el látigo verbal de los... Friseos, y se inclinaba ante las leyes de impuestos de los romanos. Sabía como su orgulloso... Espíritu judío fue herido por los gentiles conquistadores, a quienes estuvieron obligados a ser... Honores con los saludos verbales, de mano o rodilla, y sin embargo a quienes despreciaban tras... Las puertas cerradas. Sabía y comprendía completamente las vidas y el pensamiento del pueblo. Antes había pensado sus pensamientos, había sentido sus resentimientos, sobrellevado su clase... De angustias en los momentos de carencia, me había sentido impotente en las garras del gobierno... Romano. Ahora sabía que nada de este sufrimiento era realmente necesario. Sabiendo ya la realidad de la... Existencia, la realidad del Dios Universal, podía percibir claramente la insensatez de las... Autoridades judías, quienes imponían una forma de vida pesada sobre el pueblo, la cual era... Totalmente errónea y en total contradicción con la verdad del ser. La situación me causaba un... Profundo enojo. Por lo tanto, sabía que había sido moldeado y definido para convertirme en un instrumento... Purificado de la acción divina en Palestina, impulsado por mi pasión por la verdad e incitado... Por mi compasión hacia mi prójimo. Desde entonces me llamaba el Hijo del Hombre porque sabía... Exactamente lo que padecía la humanidad en sus vidas cotidianas. Lo que es más, tenía perfecta confianza en poder alcanzar mis objetivos al traer la verdad a la... Gente y así ser instrumento para cambiar la calidad de sus vidas. Por esa razón, aunque sabía al... Principio de mi misión que habría que pagar un precio por todo lo que me proponía hacer, Dar la... Vuelta al mundo judío de arriba abajo y desde dentro para afuera, Estaba dispuesto a dar la cara. Pasar por ello, no podía aludirlo, Porque amaba a la gente con el amor del Padre que fluía a... Través de mi corazón y de mi ser. Pues la esencia del amor del Padre es la de dar, dándose, Y convirtiéndose en un ser visible y en existencia visible, Y creciendo, nutriendo, sanando y... Saciando todas las necesidades de toda la creación hecha visible. Sabía que yo era el regalo de salvación del Padre para la gente, para el mundo. Y no, como suponían y enseñaron todos estos siglos, La salvación del castigo dado, A los pecadores por un Dios enojado. Sino, para salvar a la gente de la repetición diaria de los mismos errores del pensar mal. El pensar mal que crea sus infortunios, La pobreza, la enfermedad y la miseria. Porque amaba tan profundamente a la raza humana, Estaba dispuesto a enseñar y a sanar, Desafiando a los sacerdotes judíos. Estaba dispuesto a morir en la cruz por lo que, Verdaderamente había visto en el desierto, Sabía de todo corazón, Y quería compartir, Hasta la última gota de mi habilidad en hacerlo. Esta es la verdad tras mi crucifixión, Y todo lo demás que has oído son, Conjeturas humanas que surgieron de la práctica judía de las ofrendas, Quemadas en el templo. Yo era un regalo del Padre para la humanidad, Para ayudarla a superar su ignorancia de las, Leyes de la existencia, Y a encontrar la verdadera senda de la vida que les dirigiría a la, Alegría, A la abundancia y a la integridad perfecta del reino del cielo. Estas eran las percepciones, Los deseos, Las intenciones y objetivos y los pensamientos que, Llevaba dentro de mi mente y de mi corazón. Esta era la estructura mental, Emocional terrenal, Que cubría mi conciencia espiritual oculta dentro de la cabeza y figura de Jesús. Era mi conciencia espiritual canalizada en las formas de pensamiento y sentimiento arriba, Mencionada es la que me obligaba a emprender un viaje de tres años para llevar a la gente lo que, Yo creía, De todo corazón, Que era el rescate de su propia forma ciega de pensar y sentir, La cual, Creaba sus propias vidas turbulentas. Verdaderamente creía que si solamente se pudiera, Demostrar a la gente todo lo que se me había dado a comprender, Se daría cuenta de su locura, Anterior y se esforzaría por cambiar su forma de pensar y pondría pie en el camino de la vida que, Dirige hacia el reino de los cielos. Con este propósito, Estaba dispuesto a dar mi vida. A causa de la interpretación errónea atribuida a mi misión por los maestros judíos, Mi verdadero, Mensaje ha sido deformado hasta no ser reconocible, Y el propósito de estas cartas es el de traer, A la gente de esta nueva era, La verdad de lo que realmente hablé a las multitudes en Palestina. Por consiguiente, Volviendo a mi narración de aquellos días, Déjame retroceder a un día especial, Que dio fruto entre mis oyentes, Que produjo una impresión duradera en las mentes de mis, Disípulos. Por lo tanto, Para mí también, Fue un día especialmente significativo. Me libré de la presión de la gente, Para ir a las colinas a rezar y meditar, Para recargar mis pilas, Espirituales, Haciendo una profunda y fuerte conexión más potente con el Padre que se hallaba, Dentro de mí. Esta conexión se oscurecía tan rápidamente dentro de mi conciencia al estar, Ocupado entre las multitudes que estaba exhausto. Al llegar a la cueva que utilizaba, Cuando me encontraba en esa zona, Saqué el jergón que estaba, Escondido debajo de una roca y me acosté para dormir. En lugar del sueño, Sin embargo, Sentí en, Seguida el influjo de la vida divina, El Padre, Y se disolvió el cansancio mientras mi cuerpo se, Cargó con el poder que es la fuente creativa de todo ser. Fui elevado en conciencia hacia dentro de una luz dorada y, Mientras viajaba hacia arriba, Dentro de esa luz, De repente se cambió en el más puro color blanco y sabía que en, Conciencia, Estaba ya en los umbrales del equilibrio que es el eterno, El universal, La, Dimensión infinita más allá de toda concepción de la mente humana. Observé la luz, Pero yo no era de ella, Tampoco ella estaba poderosamente dentro de, Mí, Puesto que esta fue la dimensión de Dios del vacío, El no, Forma del equilibrio, Universal. Pero ello se comunicó conmigo y me infundió con su amor incandescente. Grabó en mí, Una vez más, Que ello era el amor, Proceso creativo, Perfeccionador, Sanador, Amor, Que gobierna toda existencia. Sabía que dondequiera que hubiese falta, Al final habría saciedad, Igual que las aguas, Fluyen hasta llenar un lago. Donde hubiera miseria, Habría alegría porque era la naturaleza del universal moverse, Dentro de cualquier cosa que tuviera necesidad, Para traerle plenitud y alegría. Sabía que donde no hubiera crecimiento, Surgirían las circunstancias para promocionar el, Crecimiento. Sabía que donde hubiera un sentimiento de fracaso, Se suministrarían retos para estimular, A la gente hacia el éxito y la auto, Confianza. Vi que este trabajo amoroso constantemente iniciado por el Padre en las vidas de la, Gente sobrecargada, Puede no ser reconocido como un regalo de amor por los, Receptores. Podían estar tan hundidos en su apatía y sentimientos de fracaso, En su, Creencia de que nada bueno podía tocarlos, Que no veían nada en sus vidas más allá de, Sus propias creencias y sentimientos. Por lo tanto se quedarían arraigados a su propio, Infierno auto, No había necesidad de sentir lástima por nadie. La única necesidad era tener el corazón, Compasivo y una determinación de traer la verdad para sanar la ignorancia. El don más grande que un hombre podría dar a otro era la iluminación de la ignorancia de, La existencia y sus leyes cósmicas, Puesto que la verdad era, Cada alma está abrazada dentro del universal, Y el grado del influjo a través de la, Actividad amorosa del Padre en sus vidas depende enteramente de la receptividad del, Individuo. Comprendí que lo que la gente necesitaba oír con urgencia, Era aquello de lo que yo, Acababa de enterarme. Necesitaban ver y comprender completamente la intención y el, Propósito y el potencial del amor, El cual era la misma sustancia de su ser. A causa de su, Falta de fe puede que echasen a un lado la actividad amorosa del Padre como si, Fueran más bien desafíos inductores de penas, Y así rendirse ante el fracaso para siempre. Ahora, Vi con más claridad aún que fui enviado para despertar a la gente a todas las, Posibilidades de auto, Desarrollo, De prosperidad y de alcanzar alegría y felicidad, Pero, Dependería de ellos que despertasen y que aprovechasen lo que se les ofrecía. Me acuerdo de que esta inspiración duró toda la noche, Y por la mañana me levanté sintiéndome, Vivo como nunca antes. Se me había clarificado el mensaje. Había visto, Aún más claramente, La, Realidad del Padre, Y sabía que podría salir aquel día, A encontrarme con la multitud a, Transmitirle el poder y la vida, De lo que me había sido enseñado. Al bajar de la cueva, Llegué a una roca grande que daba a un precipicio escarpado. Cuando me, Senté, Podía mirar sobre la ciudad que íbamos a visitar aquel día. Sentía aquel proceso de perfeccionamiento, Ese impulso que hace integro el Padre, Surgirá. Través de mí y anhelaba compartir aquello con los demás antes de que los problemas del diario, Vivirlo ahogasen, Y que perdiese su poder y empuje dentro de mi conciencia humana. Mis discípulos se reunieron conmigo poco después. Al entrar en la ciudad, Hablaban con la, Gente y dirigían a las multitudes, Que acudían a que se moviesen hacia un terreno pendiente más, Allá de las casas. De pie sobre una roca grande en medio de ellos, Empecé a hablar. Descubrí que la pasión y la alegría, El deseo, El anhelo y la convicción, Se vertieron, Espontáneamente en las palabras que pronuncié. Estáis profundamente hostigados y fatigados. Vuestras tareas os agobian más al aceros. Mayores, Vuestros estómagos a menudo están vacíos, Vuestras vestiduras rasgadas, Los demás, Os hacen enfadar, Y sentís que no hay fin a vuestros infortunios, Y a la aflicción de vuestro espíritu. Pero esto no es la verdad referente a vuestra existencia. La intención de vuestra vida era muy, Diferente. Si pudierais ver más allá de vuestros sentimientos, Si tan solo pudierais elevar vuestra, Mente para contactar con el Padre que está dentro de ti, Podríais ver y saber lo que debería, Ser el estado de vuestra existencia. Os daríais cuenta de que estáis creados para disfrutar de la, Abundancia, La protección, La buena salud y la felicidad. Pero dado que a diario vivís atemorizados del bien y el mal y creéis y esperáis esto, Más que, Creer en el Padre que es abundante vida y amor dentro de vosotros, Suministrándoos todo lo, Necesario para vuestra salud y bienestar, Son vuestras experiencias temerosas del bien y el mal, Las que atraéis a vuestra vida hacia vuestros cuerpos. Vuestras creencias en el bien y el mal, Oscurecen, Se obcecan, Contra todo lo que el Padre tiene guardado para vosotros si, Simplemente queréis creer en el Padre amor. Juzgáis vuestro hoy y esperáis que vuestras mañanas sean lo que habéis experimentado, En el pasado. Y así, Los males de vuestro ayer se repiten continuamente en el futuro. Estáis esclavizados por vuestros recuerdos y por vuestra fe constante de que lo que, Ocurrió en el pasado debe volver una y otra vez para cargar y heriros. No necesitáis sanar vuestros cuerpos o intentar mejorar vuestras vidas, Necesitáis, Sanar vuestras creencias. Os he dicho que no hay nada sólido bajo el sol. Si pudierais curar vuestras creencias, Alinear vuestras creencias con la verdadera intención del, Padre para vosotros, Las creencias erróneas que gobiernan vuestro cuerpo y vida se disolverían, Como la bruma ante el sol, Cada circunstancia vuestra enseguida volvería a la intención divina que está detrás de toda, Creación. Comprobaríais que para cada dificultad, Para cada falta de cualquier índole, Hay siempre un, Remedio para poner fin a la dificultad, Siempre hay algo para llenar vuestra cesta para satisfacer, Las necesidades. ¿Qué pensáis que ocurre cuando me vienen los enfermos y les impongo las manos? ¿Estoy pensando en la enfermedad? ¿Estoy preguntándome si la persona será curada? ¿Tengo miedo que el Padre pueda estar durmiendo o tan lejos que no me escuche? Nada de eso. Si estos fueran mis pensamientos incrédulos, no habría curación. Cuando alguien se me acerca para que le cure, Enseguida me regocijo porque saque el poder, Que es el Padre está dentro de mí, Preparado y esperando sanar en el momento en que se lo, Pido. Doy gracias porque sé que la voluntad del Padre es la salud, No la enfermedad. Por lo, Tanto rezo para que la voluntad del Padre sea hecha en el enfermo. Mientras quito la creencia, En la enfermedad del cuerpo del enfermo, Sabiendo que la voluntad del Padre de salud, Está entrando en su sistema, Así la apariencia, La apariencia de enfermedad, Cambie y se, Convierte en la realidad de la salud, Padre, Y el cuerpo se vuelve íntegro de nuevo. La enfermedad no es más que un bajón de la vitalidad, Una reducción de la vida, Dentro de la parte afectada. Restaura la vida, Padre a la verdadera intención y plan D. Vuestra sistema y el sistema entero funcionará debidamente. Os han dicho que Dios envía las enfermedades, Las plagas, La hambruna, La destrucción de las, Naciones cuando ellas no guardan sus leyes, Os han dicho que vosotros mismos estáis castigados, Por un Dios enojado por los pecados que habéis cometido. ¿Qué es el castigo, Si no maldad, Sobre texto de bondad? Yo os digo que el mal no viene de Dios. ¿Cómo puede Dios estar en, Las dos partes, El bien y el mal, Es tan solo en vuestra mente que se concibe el bien y el mal, Tan, Solo en vuestro corazón lo pensáis y sentís. Estos pensamientos y sentimientos no tienen nada, Que ver con el verdadero Dios que es el Padre dentro de vuestro interior, Trayendo todo lo bueno, Si tan solo así lo creéis. Es vuestra creencia en el bien y el mal, Y el bien y el mal en vuestro corazón, Lo que os trae la, Enfermedad. En realidad, Vivís dentro del reino del cielo, Y el reino del cielo está dentro de vosotros, Y, Estáis gobernados por el Padre, Pero dado que creéis en los castigos de Dios, Creéis que, Solamente los sacrificios en el templo os salvarán, Creéis que sois herederos de la enfermedad, La, Pobreza y la miseria, Creáis con vuestras mentes, Las mismísimas cosas que no queréis, No estéis abatidos, Regocijaros y estad contentos y sabed que aquellos que experimentan, Falta, Lejos de ser castigados y abandonados por Dios, Aunque hayan pecado, Son, Verdaderamente bendecidos, El hombre que no tiene nada es rico en el poder del Padre si tan solo le hace caso, Confía en, Ello, Y vive dentro de ello, Dado que, Cuando están saciados vuestros estómagos y vuestros cuerpos conocen el confort y, Vuestras mentes y vuestros corazones están a gusto, Creéis que no tenéis ninguna necesidad, Urgente o actual del Padre para que sea activo dentro de vosotros para saciar vuestras, Necesidades, Vosotros creéis que por vuestros propios pensamientos y manos satisfacéis, Vuestras propias necesidades con facilidad, De modo que cuando habláis de Dios tan solo podéis, Hablar de lo que habéis oído decir a otros, Vosotros mismos, No tenéis ninguna experiencia directa, De Dios, Observa a los ricos, Están hundidos, Atados, Inmersos en sus propias riquezas, Se levantan por, La mañana, Se ocupan de sus asuntos diarios, Sin saber nada del poder del Padre que está en, Su interior, Solo piensan en la manera de aumentar sus riquezas, Los pensamientos que fomentan, El Ego, Envían órdenes que cargan a aquellos que les sirven, Viven sus vidas según su propia, Elección, Por consiguiente, Dado que extraen su vida limitada tan solo de su propio pensamiento, Limitado que surge de sus mentes y corazones corporales, Se enferman y experimentan tanta, Misería como el hombre, Que no tiene nada, No se dan cuenta que tan solo viven a medias porque no están en contacto, Con la fuente de la vida, El Padre, Que está dentro de ellos, Tampoco ven nunca que mucho, Del bien que ha surgido en sus vidas, No es de su propio plan sino que es el trabajo, Amoroso del Padre que está oculto en ellos, Los líderes religiosos están a gusto en sus propias comodidades en los puestos de autoridad, No tienen necesidad de nada más allá que sus propias satisfacciones físicas, Porque no tienen, Ningún conocimiento personal de Dios, Tienen que leer de sus libros santos las palabras habladas, Por hombres santos hace mil años, Y contar a la gente lo que piensan que significan, Pero todo lo que dicen procede de sus propias pequeñas mentes que están aprisionadas dentro, Del confort de sus vidas, Hundidas en la expectación de lo que comerán y beberán y en qué, Atuendo vestirán para impresionar a la gente, No saben nada de la inspiración que dio a luz las, Palabras pronunciadas por los profetas hace tantos siglos, Tampoco saben si esas palabras son, Realmente las que necesitáis escuchar en este momento, Ya que los tiempos cambian, Creedme, Los hombres ricos y los líderes religiosos, Son fuertes en las cosas de la tierra y no, Quieren salir de todo aquello que les aporta seguridad, Y que les hace mantenerse en sus, Tradiciones y observancias, Cualquier desvío sacudiría a los cimientos de sus creencias y por lo, Tanto de sus vidas, Así, Construyen defensas mentales en contra del influjo del poder del padre, También se enferman y, A su manera, Conocen la miseria como los que no tienen ninguna, Comodidad terrenal, No hay diferencia entre los que tienen poco en la vida y aquellos que lo tienen todo, Puesto que, Los ricos y los pobres por igual se enferman, Hacen enemigos y se encuentran solos, Pero es enorme el potencial que vosotros ganaríais en comparación con lo que los religiosos y, Los ricos jamás pudieran esperar ganar, En salud, Felicidad, Compañerismo y éxito en vuestros, Caminos elegidos de vida, Y cuando todo esté cumplido, Sabréis que las oportunidades, La, Habilidad, La inspiración, Todo, Procedía del padre que está en vuestro interior, Porque sabréis, Que nunca podríais haber hecho tales cosas si no las hubierais pedido al padre que está dentro, De vosotros para ayudaros a utilizar todos vuestros talentos, Para poner abundante comida en, Vuestras despensas y vestimentas en vuestras espaldas, Y felicidad y una buena vida para, Vuestros hijos, Todas estas cosas haría el padre, Si tan solo se lo pidierais, Y creyerais, Y, Supierais, Y recordarais siempre, Que es la naturaleza del padre crear y luego proveer, Abundantemente para toda su creación, Tal como vosotros no privaríais deliberadamente a vuestros hijos de las cosas que necesitan, Así, Vuestro padre nunca os privará deliberadamente de todo lo que necesitáis para una vida, Feliz, Si, Sois pobres es porque todavía no habéis comprendido la naturaleza del padre, Tampoco habéis, Comprendido que debéis trabajar con el padre para cubrir vuestras propias necesidades, Debéis, Inmediatamente tomar las oportunidades divinas que se, Os presentan para ayudaros a salir, Adelante, Si pudiera mostraros y haceros ver y creer que cuando os lamentáis, Vuestra tristeza es, Conocida por el padre con el tiempo, Vuestra pena se convertiría en alegría, Si tan solo volvierais, Hacia el padre y observarais lo que el trabajo del padre amoroso está haciendo para vosotros, Encontraríais consuelo más allá que cualquier cosa que hubierais pensado posible, Sois benditos cuando tenéis hambre y cuando tenéis sed, Porque el padre conoce vuestras necesidades, En breve esas necesidades serán saciadas, Si dejáis de lamentaros y empezáis a, Rezar al padre y pedís, Creyendo que vais a recibir, ¿Cómo podéis creer que para comer y para ir bien vestido se debe ir primero al templo a, Ofrecer un sacrificio, Quemando a las propias criaturas vivas del padre, Para compensar vuestros, Pecados, No veis que los seres vivos que quemáis han sido creados para disfrutar de la vida, Igual que vosotros habéis sido creados para disfrutar de la vida, Han sido creados para ser una bendición y son benditos en la tierra, Igual que vosotros habéis sido creados para ser una bendición y ser benditos, Puesto que esta es la naturaleza del padre amoroso que se revela en su creación, Si podéis recordar que lo que realmente se cree es lo que se recibe, No veis que esta creencia judía de sacrificios de seres vivos en el templo No os trae más que miseria, Cree en el castigo y castigo recibiréis, Cree en matar y en la destrucción como camino, Correcto para alcanzar a Dios y eso es lo que experimentaréis, Asesinato y destrucción, Si tenéis hambre y sed es porque dais la espalda al padre que está dentro de vosotros, Al, Permitir pensamientos temerosos, Ansiedades y sentimientos de desesperanza, Vosotros estáis, Creando las mismas condiciones que queréis rectificar, Vosotros mismos os estáis haciendo todas, Estas cosas malas a vosotros mismos, Por consiguiente, Aún más benditos sois cuando tenéis hambre y sed de bondad y por hacer, Contacto con vuestro padre que está dentro de vosotros, Porque entonces sin duda seréis, Saciados hasta cien veces más, Benditos sois cuando os atacan y os roban porque veréis a Dios, En, Acción al quedaros, Quietos en perfecta confianza, Y veréis la liberación, Benditos sois cuando estáis enredados en conflicto, Y aún así podéis ser compasivos con, Vuestro prójimo y ser el conciliador, Lleváis en el corazón el amor que es del padre y sois, Verdaderamente hijos del padre, Benditos sois cuando os han agraviado, Profundamente y podéis perdonar y ser misericordiosos, Absteniéndoos de buscar justicia o los medios, Para perseguir a quien os agravió, Os ponéis, Directamente en armonía con el amor que es Dios, Activo, Dentro de vosotros, Y de la misma, Manera recibiréis misericordia en momentos de apuro, Los más benditos de todos son los puros de corazón, Porque estos se han librado de, Todo enojo, Odio, Rencor, Y falta de amabilidad, Y están delante del mundo como el amor, Hecho, Visible, Conocerán la realidad llamada Dios, Y conocerán que la realidad es el, Padre dentro de ellos, ¿Cómo puedo ayudaros a ver esta gran verdad? ¿Cómo puedo ayudaros a ver la realidad, Del reino de los cielos, El reino de Dios? No tenéis que estar mirando al cielo, Porque no es ahí donde veréis la actividad del Padre tan, Claramente que sin duda, Debe fortalecer vuestra fe, Es aquí, Donde, A través de los siglos, La, Gente ha cometido el gran error, De mirar hacia adentro en sus sueños, En su imaginación, Creando, Por sí mismos un Jehová que no existe, No encontraréis al Padre en algún lugar en los cielos, Por, Encima de vosotros, El Padre no está en ningún lugar específico, Sino por todas partes a vuestro, Alrededor y dentro de todo, Podéis ver la maravillosa actividad del Padre, Mira a vuestro alrededor a las cosas que crecen, El trigo, La hierba, Las flores, Los árboles y a los pájaros, Y dentro de cada cosa viva, Veréis la obra, Maravillosa y misteriosa del Padre en actividad continua, Es aquí donde el Padre está en, Perfecto control, Podéis ver que hay ley y orden perfecto, Crecimiento, Desarrollo, Y al final está la, Cosecha que bendice tanto al hombre como el animal y a las aves, Considerad como después de que un hombre termina de labrar sus campos, Esparce la semilla, Sobre la tierra y la cubre, Recoge sus herramientas y se va a casa contento de que al final, Si hay, Suficiente lluvia, Habrá comida para alimentar a sus hijos, Durante muchos días se duerme y se, Despierta sin hacer más con el cultivo, Pero cuando vuelve a visitarlo verá las verdes espigas, Saliendo de la tierra, Más tarde volverá para ver los tallos y las hojas y aún después verá, Formándose la semilla y luego un día verá que el grano ha engordado y se ha puesto dorado y, Listo para la cosecha, El trigo ha crecido de forma admirable, Lo cual él no puede explicar, ¿Es, Magia? No, Es la labor del Padre, El poder, La inteligencia amorosa que se halla en todo el, Universo, La cual inspira el trabajo y respira a través de ello, Es la actividad del Padre que es la, Vida inteligente del universo, Cuando entréis en el reino de Dios, Sentiréis una buena sensación, Os sentiréis felices y, Alegres, Podéis imaginar cómo se sentiría una mujer, Si perdiera una gran cantidad de dinero y se, Preguntara cómo daría de comer a sus hijos, La mujer de la casa estaría llorando, Y varería la, Casa tan a fondo que no quedaría ni una mota de polvo, Luego, Escondida en un rincón oscuro, Encuentra la apreciada moneda de plata, Y enseguida se le secan las lágrimas, Empieza a sonreír, Y se siente tan viva y tan alegre, Que sale corriendo de la casa para invitar a los vecinos a una, Fiesta para celebrar, Pensaba que lo había perdido todo, Y ahora era rica después de todo, Así es al encontrar el reino de los cielos, El reino de Dios, En lugar de lágrimas y, Temores, Hambre y enfermedad, Se encuentra paz, Alegría, Abundancia y la salud del reino, De Dios, Nunca se volverá a experimentar ningún tipo de falta de nuevo, También se puede comparar el reino de Dios a un hombre muy rico, Que comerciaba con, Perlas, Toda la vida había querido encontrar una perla especial, Que brillara más que todas las, Demás, Que estuviera sin defecto y perfecta, Y con la que él sería la envidia de todos los demás, Comerciantes, Un día encontró tal perla, Preciosa más allá de lo que se podía imaginar, Más, Perfecta que todas las demás, Vendió todo lo que poseía, Abandonó todo lo que había acumulado, Para comprar aquella perla y fue feliz más allá de todos los sueños, ¿Qué significa esto? Significa que gustosamente renunció a todas las cosas que anteriormente, Valoró de su vida, Su casa suntuosamente anueblada, Sus objetos de valor, Su estilo de vida, Abundancia de comida y bebida, Todo con el fin de poseer el tesoro sin precio, El conocimiento, Que le dirigirá hacia el reino de Dios donde la felicidad es un estado de la mente que no, Puede ser tocado por el mundo exterior con todas sus penas y preocupaciones, El reino de Dios está dentro de vosotros, Entráis en el reino de Dios cuando os deis, Cuenta plenamente de que el Padre está activo dentro de vosotros en todo momento, Es, Un estado de la mente, De percepción y comprensión de que la realidad, Detrás y dentro de, Todas las cosas visibles, Es el Padre, Y es precioso y perfecto, Y que todas las cosas que, Son contrarias a la belleza, La armonía, La salud y la abundancia son las creaciones del mal, Pensar del hombre, Me habéis dado pena al veros sufrir, Pero no necesitáis padecer si escucháis lo que tengo, Que deciros, Pero debo avisaros que el camino, Que dirige hacia el reino del cielo, Es difícil, De seguir, Quiere decir, Primero, Que tenéis que ocuparos de vuestro ego, Porque es el ego del que os tenéis que ocupar, Porque del deseo de proteger y de, Promocionar vuestro propio bien, Proceden todos los pensamientos, Palabras y actos, Egoístas, Probablemente os preguntaréis, ¿Por qué debemos preocuparnos de esto? Si lo que dices es verdad, Que no hay castigo, Que, Dios no ve la maldad, Entonces, ¿Por qué deberíamos preocuparnos por nuestro, Comportamiento? Hay tanto que aprender aquí, Que apenas sé por dónde empezar, Como ya he explicado, Tomáis vuestra vida del padre, Por lo tanto, Sacáis vuestra, Capacidad de pensar y amar del padre, Igual que la inteligencia del padre, Es creativa, También vuestra conciencia es creativa, Con vuestra mente y vuestro corazón modeláis, Vosotros mismos, Los planes de vuestra vida y experiencias, ¿Y qué clase de vida planeáis y modeláis en vuestras mentes? Si alguien os molesta o os hace daño, Tomáis represalias, De algún modo u otro, ¿Creéis que sí? Alguien se lleva vuestro ojo, Debéis coger el ojo de vuestro adversario, ¿Creéis que quien mata? Debe ser matado como castigo y recompensa, ¿Creéis que quien os roba debería pagar por ello? ¿Que quien os quita la esposa? Debe ser apedreado junto con vuestra esposa, ¿Creéis que cada mal, Que pasa por vuestra vida debe ser pagado? Puesto que es la naturaleza humana el hacer daño a, Los demás y os han enseñado a tomar represalias, Vuestras vidas son una continua escena de, Guerra, Guerra en el hogar entre los esposos, Mujeres, Hijos y vecinos, Entre las personas públicas, Y entre las naciones, Vuestro padre ignora esta guerra en vuestras vidas, Pero conoce el agobio, En vuestras mentes y cuerpos que surge de esta guerra, Pero no puede hacer nada para aliviar el, Dolor, Hasta que vosotros mismos pongáis fin a la guerra, Vosotros mismos debéis cesar la lucha, Y vivir en paz en las familias, Entre los vecinos, Los empresarios, Las personas públicas y entre los, Países, Solo entonces puede tomar lugar la labor amorosa del padre, En vuestras mentes, Corazones, Cuerpos y vidas, Solo entonces podréis reconocer y ver la labor amorosa, Que está siendo realizada en, Vosotros y, Para vosotros por el padre, Recordad también la gran ley, Se cosecha exactamente lo que se siembra, No se puede recoger higos de las zarzas, O uvas de los espinos, O cosechar trigo de la, Maleza, Piensa en esto y comprende esta parábola, Porque os es muy importante, Notan, Solo hoy, Sino también en todos vuestros días y años venideros, Incluso hasta la eternidad, De modo que, Si queréis cambiar vuestras vidas, Cambiad vuestros pensamientos, Cambiad vuestras palabras que surgen de esos pensamientos, Cambiad vuestros actos que proceden de los pensamientos, Lo que se haya en vuestras mentes creará todas vuestras experiencias, Vuestras enfermedades, Vuestra pobreza, Infelicidad y desesperanza, Un hombre me gritó, Cuéntanos, Maestro, Cómo nos mantenemos en paz con nuestros, Vecinos, Cuando ellos mismos no viven en paz con nosotros, Le dije, Sonriendo, Cuando tu vecino te viene a decir, Que tiene que viajar a alguna distancia, Y que no quiere ir solo, Y te pide que le acompañe, ¿Qué haces? El hombre se rió, Si mi vecino me quisiera quitar de lo que estaba haciendo, No estaría contento, Le diría que, Buscara otro porque estaba ocupado, Y cómo se sentiría tu vecino, El hombre se encogió de hombros, No lo sé, Y la próxima vez que le necesitaras para que te hiciera algún favor, ¿Cómo te respondería a tu, Petición? El hombre ya no se reía, No contestó, Otro contestó, Le soltaría unas palabrotas, Y le diría que pidiese ayuda a otro, Dije a la gente, Ha contestado correctamente, Y cómo se sentirá él, Indicando al hombre quien había, Hablado primero, Y sonriéndole a él, Una mujer gritó por encima de la risa, Les dirá a todos a quienes se encuentre, Que qué vecino más egoísta y miserable tiene, Quizás, Querrá hacerle daño de algún modo, Hubo gritos de acuerdo, Ya sentí con la cabeza, Si, Habrá olvidado que una vez su vecino, Le pidió que anduviera una o dos millas con él, Y él se, Negó, No verá la ley de cosecha y siembra trabajando en su vida, Él la puso en movimiento, Al negarse a ir una milla con su vecino, Y ahora cosecha sus actitudes y actos, ¿Por qué estar, Enfadado cuando él mismo ha creado la situación? La gente se reía, Inclinando la cabeza y hablándolos unos con los otros, Nunca antes habían oído, Tal conocimiento del comportamiento humano, Había aquí una enseñanza totalmente nueva, Dije, Os aconsejo que cuando venga vuestro vecino, Pidiéndoos que andéis una milla con él, O, Cualquier otra cosa que le hiciera sentirse más a gusto o feliz, Primero pensad en lo que os, Gustaría que él hiciera por vosotros si también tuvierais necesidad, ¿Cómo os gustaría que, Respondiera a vuestra petición? Un murmullo pasó por la multitud, Y veía que entendían lo que les estaba diciendo, De hecho, Si vuestro vecino os pide que le acompañéis una milla, Hazlo con agrado y estad, Dispuestos a acompañarle dos millas si es necesario, Cuando os negáis a la gente, No os dais, Cuenta, Pero apretáis vuestra mente y vuestro cuerpo, Dispuestos a protegeros contra la, Necesidad de hacer algo que no queréis hacer, Ponéis en tensión vuestra mente y vuestro cuerpo, Y el padre también se queda apretado, Y no puede hacer su trabajo amoroso dentro de, Vosotros, Y de esta tensión procede la enfermedad, De nuevo, Puede que os encontréis a alguien en gran necesidad, Que tenga frío o que esté, Triste, Puede que os pida el abrigo, No paséis de largo airosamente, Algunas personas se rieron, Sabían que esto era lo que harían, Nada de eso, Dadle el abrigo, Y si realmente hace frío, También la túnica, Id por vuestro camino, Regocijándoos, Regocijándonos, Preguntó una voz incrédula, Me reía y dije, Si, amigo mío, Regocijándoos, Primero porque teníais un abrigo y una túnica para dar, Y luego, Regocijándoos porque os dais cuenta de que ahora que os hace falta el abrigo y la túnica vuestro, Padre dentro de vosotros, En breve, Restituirá el abrigo y la túnica de algún modo sorprendente, Sin embargo, Si le dais el abrigo y la túnica y luego seguís andando quejándoos, Ahora, ¿Por qué he hecho eso? Fui insensato, Ahora yo pasaré frío en lugar de él y la gente se reirá de mí, Porque he regalado mi abrigo y mi túnica y me he quedado sin nada, ¿Y qué dirá mi mujer cuando llegue a casa? La gente inclinaba la cabeza riéndose, Disfrutando de la imagen del hombre que regala su abrigo y túnica Y luego se acuerda de qué cosa insensata se ha hecho a sí mismo. Yo sabía que a menudo, Se habían privado de sí mismos para ayudar a otros, Y que luego se habían arrepentido de su generosidad. Esperé un momento, Y luego dije a vos en cuello para conseguir la plena atención de cada, Uno, Pero no os he dicho que cosecháis lo que sembráis, No os he dicho con toda, Claridad, Que vuestros pensamientos, Palabras y actos crean vuestras futuras, Circunstancias, De modo que, ¿Qué queréis sembrar para cosechar después de dar el, Abrigo y la túnica al forastero? ¿Queréis que vuestros obsequios se restauren, O queréis, Estar sin abrigo y túnica durante mucho, Mucho tiempo? Porque esto es lo que sucederá si, Seguís vuestro camino enfadados o disgustados, Porque regalasteis el abrigo y la túnica. Vuestras palabras y actos sellarán, Harán dura como la roca, La pobreza que os sabréis, Causado al regalar el abrigo y la túnica. La gente ya no sonreía ni reía, Estaban muy callados y escuchando con atención. Recordad, Primero haz a los demás lo que deseáis que os hagan a vosotros, Entonces, Habrá, Paz y contento en vuestras mentes y corazones, Y el Padre podrá hacer su labor amorosa, Dentro de vuestros cuerpos, Mentes y corazones. Dad y dad abundantemente, Y regocijaos de que, Tenéis regalos para dar a los que tienen necesidad, Porque según dais así se os restauran, Vuestros dones de la manera que más necesitáis. Dad con el corazón contento, Dad con confianza, Y con el conocimiento de que donde hay carencia en vuestras vidas, Así hará el Padre su, Labor amorosa con abundancia dentro de vosotros, Y para vosotros. No hagáis nada con el corazón pesado, Porque un corazón pesado es lo que seguiréis, Teniendo. Dad todo con espíritu alegre, Que todo en vuestras vidas traiga tan solo alegría e, Iluminación espiritual. Un hombre comentó, Esto está contra la naturaleza del hombre. Es natural preocuparse por el futuro. Las vestimentas, Son caras. La comida no se encuentra fácilmente. La vida es una lucha constante. Le contesté con voz fuerte porque decía, Simplemente lo que pensaba la mayoría de los oyentes. Pero no sabes con seguridad que mañana estarás luchando para vivir. No sabes si mañana no, Tendrás un empleo espléndido o cualquier otra cosa maravillosa que pueda sucederte. No, Sabes esto, Pero te estás asegurando de que no haya un empleo espléndido, O cualquier, Otra oportunidad maravillosa en tu vida, Porque estás creando las circunstancias de tus, Mañanas. Se enfadó. Lo estoy. ¿Cómo estoy haciendo eso? No acabo de explicártelo. Volví a la gente riéndome. Contadme cómo este hombre aquí, Delante, De la túnica roja, Creó sus mañanas. Hubo silencio entre la multitud. Luego un joven, Marco, Me gritó. Lo sé. Dijo que estaría luchando para comprar la comida y el atuendo. Nos has dicho que, Lo que pensamos y hablamos es lo que recibimos. Así es, Dije. Eres un chico listo. Has comprendido. Cuidado con que no creas para ti, Las cosas que no quieres. Y estaré contento que seas mi discípulo cuando seas mayor si, Tus padres te lo permiten. Algunas personas se rieron, Pero otros no. Veía que no creían ni una palabra de lo que decía. Nunca entraréis en el reino del cielo estando angustiados. Si hoy lo estáis pasando mal, Por, Que os lamentáis. Os hará sentir mejor si os vais quejando. Vuestras lágrimas harán más feliz, Vuestro día. Y si os angustiáis por vuestros mañanas, Estáis cargando vuestros mañanas de, Penas y fatigas incluso antes de llegar a ellos. ¿Por qué hacerlo? ¿Qué bien os hará? La, Angustia alguna vez os ha hecho algo bueno. Como si pudierais haceros más altos estando, Angustiados por ser bajos. No, No os quedéis dando vueltas en las cosas que no tenéis. Permaneced en las cosas que sí, Pueden ser vuestras si volvéis al Padre que está dentro de vosotros y pedid con fe perfecta, Creyendo que recibiréis, Y os digo sin temor a la contradicción que recibiréis. Pero se debe pedir. Bien, Creyendo. No recibiréis nada si al pedir, Os preguntáis si os han oído o si el Padre tendrá, Ganas de daros lo que queréis. Esta es la manera humana de dar, Pero no la del Padre quien da, Abundantemente y satisface vuestras necesidades. El Padre siempre vierte sus dones sobre vosotros, Dones de alimento abundante, Vestidura, Casa, Amigos, Siempre que vosotros tengáis el corazón y la mente limpia, Y siempre y cuando, Confiéis continuamente en el Padre como vuestro apoyo de momento a momento. Si rezáis y no recibís, Ni por un momento pensad que es porque no hay Padre o que el Padre, No os escucha. Más bien debéis preguntaros que hay en vosotros que impide que la obra, Amorosa del Padre sea hecha en vosotros y para vosotros. Si vais al altar para rezar o para ofrecer un regalo, Y de camino recordáis que habéis reñido con, Alguien, Dad media vuelta e id a esta persona para hacer las paces con ella. Luego, Al acercaros, Al Padre en la oración, Tendréis la mente limpia y pura, Y seréis escuchado por el Padre y el Padre podrá responder, Dándoos todo lo que necesitáis, Dentro de la paz y la quietud de tu ser. Si todavía no podéis creer que el Padre cuida de su creación, Mirad a vuestro alrededor a las Radiantes flores del campo. ¡Qué hermosas son! Considerad el brillante pensamiento que diseñó, Su belleza. ¿Dónde encontraréis los colores que se ven en los pétalos? Con toda su sabiduría, Salomón no fue capaz de que le hicieran tan hermosas vestiduras. Ve como las flores atraen a las, Abejas, Y las abejas ayudan a traer las semillas de las próximas estaciones para hacer vuestro, Mundo, Y para daros alimento. ¿Por qué no podéis creer y confiar en el Padre, Cuando el mundo a vuestro alrededor está, Planificado, Diseñado, Y cuidado de un modo tan maravilloso? Pero, Recordad, Estas plantas y árboles vivos, A diferencia del hombre, No pueden quejarse de, Su suerte, Y verse hambrientos y desnudos, Y así no deshacen el trabajo que el Padre hace en, Ellos. Sois vosotros con vuestras continuas quejas y palabras acerca de lo que os falta, Vuestra, Agresión hacia el otro, Vuestra insistencia en tomar represalias, Vuestra crítica y calumnia, Lo que, Produce vuestra carencia, Y vuestras enfermedades, Sistemáticamente día tras día. Os he dicho todas estas cosas para prepararos, Los que estáis enfermos, Para curaros. No sé, Puede ser curado, Al menos de que creáis de todo corazón que habrá curación. Recordad que la, Enfermedad corporal surge de la enfermedad de la mente, Tal como el mal humor, El rencor, Los, Enfados y los odios. El amor Padre es la fuente de toda salud, Por consiguiente todos los pensamientos y, Sentimientos contrarios al amor Padre producen la enfermedad. Igual que todos vuestros males y enfermedades empiezan en la mente, Así también vuestro, Bien. Cuidad al vecino tanto como a vosotros mismos. Bendecid a vuestro vecino cuando surge alguna disputa, Rezad por él cuando es duro contigo, Porque entonces estaréis construyendo el bien en vuestras mentes y pensamientos, Y el bien será, La cosecha de vuestra siembra. No tan solo eso, Estaréis poniendo vuestra mente en armonía y, Sintonía con el Padre que está dentro de vosotros, Que es el amor perfecto en estas, Condiciones el Padre puede hacer su trabajo amoroso perfecto dentro de vosotros. Cuando terminé de hablar, La gente me traía sus enfermos y según su fe se curaron. La carta 3 describe más de las enseñanzas de Cristo y explica los acontecimientos que, Anticipaban su crucifixión y muerte. Él describe en detalle conmovedor su última cena con sus, Disípulos cuando se encontró solo en espíritu, Porque sus discípulos se negaron hasta el último, Momento a creer que sería crucificado. En repetidas ocasiones fue incomprendido, Y se dio, Cuenta una vez más de lo poco que había logrado, Al enseñar a la gente durante sus tres años de, Trabajo misionero. Se alegraba de que se marchara. Fin. Continúen la carta 3.